Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas nos disfrazamos de masones ¿Por qué motivo? Porque vamos a abrir las cajas más caras de toda la página, cajas de 200, 300 e incluso 450 dólares buscando las mejores skins del juego Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Así que vamos al lío, vamos a ver lo que nos toca, primero como siempre aperturas normales y luego nos aventuraremos en las batallas donde espero que nos vaya tan bien como en los últimos días Vale, voy a empezar, si os parece bien, de menos a más, ¿vale? Y me gustaría empezar por esta caja de aquí, arrow, son 120 dólares y como veis tiene barbaridades A ver si nos toca algo que al menos se acerca al valor de la caja, porque yo quiero reventarla en las más caras A este momento unos guantes que si no me equivoco son bastante baratos, 88, no ha estado tan mal, prefieres un skin de 20 pavos que a veces estas cajas te las dan Vale, podemos pasar ahora a la de 150 dólares, Anders, cajas holográficas, personalmente nunca me han ido bien Pero he visto a mucha gente haciendo batallas de cajas con esta caja, no lo entiendo Vamos a ver si nos sorprende en este caso, pues nos va a dar una Wildfire, que espero que sea Factory New, porque si no la estampada, 80 pavos Bueno, la mitad, la cosa pinta de momento bastante jodida, así que vamos a avanzar a la de 215 dólares Black Pearl, oye, tiene mi nombre, esto tiene que ir guay Una Kijabara, la verdad que sería muy top, de hecho la Kijabara es mi au favorita, como sabéis Y ha bajado bastante de precio, así que podríamos ir por la Factory New en algún momento Esto sí que no me gusta, unos guantes bastante, bastante malos, 65 dólares Vale, nos quedan 2000, vale, nos quedan 2000, chicos, no nos alteremos Nos podemos meter ahora en esta de 236 Venga, va, a ver si la Vice nos da alguna alegría, chicos y chicas Esto es lo que puede tocar 236 dólares Necesito algo con lo que sentirme un poquito ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso me vale, ¿no? ¡Tajatá! Conseguimos 443 dólares Menos mal, joder Llevamos una estampada muy tocha Menos mal que la Vice nos ha dado una alegría ¡Joder! ¡Bien! ¡Vale! Pues yo creo que ya voy a empezar por la recta final Que son 3 cajas que valen en total más de 1000 dólares Bloodshot Lore Y por último, como sabéis, la de Thor de 450 dólares Bloodshot Creo que la abre mucha gente A mí no me suele dar tanto Vamos a ver si me equivoco, chicos Venga, va Eh, buah Tienen que estar en muy buen estado Si no, no valen nada Muy buen estado ¡No me poco triste! World War 290 dólares Lo que significa pérdida de 20 dólares No me ha sentado mal Visto lo de antes Perfecto Lore Esto es lo que puede tocar La tenemos Así que Vamos a por esta Una White Lotus también estaría bien Es que son 400 dólares de caja Lo que te puede salir aquí puede ser loco, eh Venga, va Me cago en 10 hablando Qué barbaridad, chicos ¡Hostias! 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 Está picado, eh Está picado demasiado Thunder Air Eh... ¡Uf! Dame una alegría Pero es que me tienes que doblar, eh ¡Puah! Está abierto muy poco La caja más cara, diría, de Kidro Venga, va ¡Me cago en 10! Esto sí que vale dinero, ¿no? ¿Qué? Me esperaba más ¡Ja, ja, ja! No está mal No está mal Pero me esperaba más Me esperaba más Parecía en mejor estado Podría haber tocado en otro estado Voy a verlo aquí Podría haber tocado en Mini Malware, tío Que hubieran sido 700 Pero bueno Nos hemos librado Desde mi punto de vista Así que voy a vender lo que no nos interesa Que es esto de aquí Esto de aquí El talon, la verdad Me voy a quedar de momento con el lore Y estos guantes que no están nada mal Puede servir para sorteos Os recuerdo que están en la descripción Para todos los depositantes Y chicos y chicas Tenemos que hacer sí o sí Batallas de 2 contra 2 Dado el valor de estas cajas 2 para 2 Clásico Underdog ¿Cómo me siento hoy? Oye, al final se está portando bien conmigo Me siento ganador ¿Por qué hago un 2 para 2, chicos y chicas? Porque en las cajas caras Cuantas más veces se abran Más probabilidades tiene de que te toque un bombazo Y en el 2 para 2 Le puede tocar a un bot Así que Yo desde mi punto de vista Lo prefiero mil veces Hacer un 1 versus 3 Vamos a ver qué tal Vais Por favor, que no sea Vale, bueno Nos ha dado Meh a los dos, la verdad Nos quedamos más o menos igual Blue Shot Meh Pero él va ganando Supongo 600 Joder, qué paliza Por favor Necesito un bombazo Por favor Creo que yo Ahora remonto algo No Buah Me está metiendo una paliza Me está metiendo una paliza Carambit Le ha tocado el Carambit Me acaba de tocar Chicos y chicas Un arabesco dorado Pua Creo que voy a vender Y creo que voy a hacer una barbaridad 2700 Si tengo 2714 2 para 2 Modo clásico Se me ha ido la olla Me estoy arrepintiendo Me estoy arrepintiendo Jano, acabo de empezar Me estoy arrepintiendo Por favor, que no le dé nada Vale, va ganando De 600 Vale, bueno Me lo esperaba más Por favor Prince Y Mac Hostia, son unos Vais Le ha tocado unos Vais Me saca 1000 dólares Remonto algo Vean tres Una Vulcan 1900 a 2500 Me saca muchísimo dinero Bueno Por favor ¡Dágana! ¡Vamos! ¡Wine Lotus! Gua, pero está reventada Cabrón Y Classic Knife Ojito 3.300 3.400 dólares No sé si he recuperado el dinero No lo sé Pero yo me planto aquí Me planto aquí Pero Pero vamos Vamos a ver Si hay Una Gugner Factory New Para sacarlas ya de una vez En el cambiador de skins A este paso Me veo Haciendo un upgrade De la Gugner Y lo estoy evitando Vamos a ver Que pasa la semana que viene Pero Lo estoy evitando Joder No sé ni como he escapado Con vida de este vídeo Chicos y chicas Me despido Me despido por el vídeo Del día de hoy Deseando que lo hayáis pasado increíble Os recuerdo Los sortos para depositantes En la descripción Y nos vemos Esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau